Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de Shadow of the Colossus, en el cual nos vamos a enfrentar al quinto y sexto coloso Avión y Barba. El juego trata de un joven que debe viajar a caballo a través de un vasto territorio y derrotar a 16 gigantes para devolver la vida a una joven doncella. En este episodio lucharemos contra dos colosos. Avión, un gigantesco ave de presa que vuela sobre un lago brumoso y Barba, un gigante que se esconde en un templo. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Shadow of the Colossus, donde nos vamos a enfrentar a dos poderosísimos colosos, que son el quinto y sexto coloso del juego. En este episodio ya no voy a poner la parte inicial de los colosos, que consiste en encontrar dónde se ubican, porque si no me saldría un gameplay bastante largo. Vamos a tener diez minutos para cada coloso y vamos a descubrir cómo nos enfrentamos al coloso y cómo podemos luego matarlo. Pero sabéis que en cada coloso también cada vez que matamos a uno volvemos a un templo y tenemos que buscar al siguiente coloso orientándonos con la espada y de manera que esta espada nos sirve de brújula y nos dice qué camino hay que recorrer al siguiente coloso. Pero que ocurre, que si meto también el recorrido desde el templo hasta el coloso, pues me saldrían 20 minutos por coloso y sé que vosotros estáis acostumbrados a gameplays editados y en cuanto hago vídeos un poco largos, pues salís corriendo y os vais a ver gameplays de 45 minutos sin editar de youtubers famosos. Como pasó en el anterior capítulo en el cual pues lo visteis bastante menos y de esta manera va a ser mucho más entretenido, van a ser 10 minutos intensos donde vais a ver cómo podemos acceder al coloso, descubrir las tácticas para derrotarlo y cómo lo derrotó. También he editado los combates contra los colosos, me ha costado mucho más de lo que parecen los vídeos, cada coloso te cuesta entre un cuarto de hora, bueno si sabes hacerlo 5 minutos, pero entre un cuarto de hora, media hora o 45 minutos si te atascas. Pero aquí vais a ver que me cuestan 5 minutos, pero es porque lo he editado, realmente ya os explicaré que me he caído de su chepa muchas veces. Y ahora vamos a buscar avión, un gigantesco ave que vuela sobre un lago en brumas. Habéis visto que me he tenido que meter por un huequito y trepar por una muralla para llegar a la zona del encuentro, donde se va a desarrollar este combate que es súper épico, aunque también hay que decir que es que la mayoría de los combates de este juego son muy épicos, están muy logrados y es genial jugar a este juego, que es considerado uno de los mejores juegos de la historia y no sólo eso, sino una experiencia única. Aquí vemos al coloso avión, que es un pájaro gigantesco y que se apoya ahí inocentemente o tranquilamente, como nos ha pasado con otros colosos a los cuales hemos tenido que molestarles antes de que se volvieran agresivos. Estos colosos no tienen pinta de ser malvados y parece ser que el ser llamado Dormin, que habita en el templo y que nos ha prometido resucitar a nuestra doncella si matamos a 16 colosos, esconde algún secreto oscuro, ya que estos colosos muchas veces no parecen agresivos, parecen bonachones gigantescos. Pues muy bien, para provocar avión tenemos que encontrar unas plataformas que están entre medias de esos dos edificios, y como no le lanzamos una flecha para fastidiar el día, entonces avión se irritará y planeará sobre nosotros en picado para atacarnos y destruirnos y nosotros podremos aprovechar y colgarnos de su pelambrera. Os recuerdo que los colosos tienen partes que no tienen pelambrera donde no nos podemos agarrar, pero tienen otras partes con pelo, las cuales sirven a modo de enredadera a la cual nos agarramos y es una de las mecánicas básicas de este juego, que es escalar sobre los mismos colosos. Entonces bueno, vamos a buscar esa plataforma y ya os digo que aquí he recortado bastante, he editado mucho este vídeo, porque al principio cuando me tiré aquí al lago pues no sabía qué hacer, aunque luego una voz del ser que nos ha encomendado matar a estos colosos nos va dando pistas, y el tema es, ya veis que esa voz nos decía que hay que usar el arco para molestar al coloso y trepar sobre el mismo, y entonces aquí nos ponemos con el arco y apuntamos a este ave de presa, una especie de águila gigante que nos va a arrollar si nos despidamos. Fijaros, nos pega un porrazo de la pera, pero nos ha quitado un píxel de vida, porque ya os digo que sin duda el más duro de este juego no son los colosos, sino que es nuestro héroe que es poderoso. Entonces a partir del momento que le provoquemos, pues va a estar planeando sobre esta plataforma y va a ver que agarrarse a su pelambrera. Veis que tiene cierta pelambrera en las alas y yo aquí... pero Power que ya te va a atacar, ya te va a atacar. Tranquilo, no hace falta que lances un millón de flechas como si fueras un arquero. Saltamos sobre su pelambre y comienza el combate. Ya veis que cambia la música y se vuelve súper épica la música tan característica de Shadow of the Colossus. Realmente están logradísimos los combates. Si bien los gráficos no son de 10, recordad que este juego tiene 10 años, la sensación de agobio de estar sobre un pájaro volando a 40 metros sobre el cielo a toda velocidad está muy conseguida, me encanta. Pues os los voy a decir ya. Uno evidentemente es la colita, no penséis mal que seguro que venís de algún vídeo de Auronplay. La colita tiene un punto débil y ese punto es muy fácil de destruir, pero tiene otros dos que son más jorobados y son en las alas. ¿Y por qué son jorobados? Porque hay zonas donde no nos podemos agarrar. Pero aquí en la colita vamos a pincharle y evidentemente cuando uno le pinchan en la cola, pues esto duele y le quitaremos mucha vida. Realmente un combate espectacular, todos los colosos están muy conseguidos y en general son bastante variados, aunque algunas mecánicas se repiten. También os comento mientras le pincho aquí en la cola, aunque casi me tira el vacío, que cuando nos pasamos el juego podemos jugar el juego en una dificultad aumentada donde los colosos tienen más puntos débiles a los cuales hay que atacar y también un modo contrarreloj donde nos dan armas diferentes y bueno realmente un juegazo, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 10 años y que es muy muy épico. Pues bien, nos agarramos aquí a la cola de este pájaro y ya veis que ya ha mejorado un poco y les estoy dando los golpes bien cargados. Si dejáis pulsado el botón, lo que es la barra de estamina que es ese círculo rosáceo se va llenando y si luego lo volvemos a pulsar cuando está lleno pegamos un golpetazo que hace mucho más daño. En cambio si nos precipitamos y damos rápidamente al botón pues haremos un golpe que hará muy poco daño. La barra de estamina o círculo de estamina mejor dicho se puede agrandar si nos comemos unos lagartos con cola blanca que hay por el fuego y la barra de vida se puede agrandar si nos tomamos unos frutos que hay en unos árboles aunque escasean tanto los lagartos de cola blanca como los otros. Bien, pues nada, aquí parece ser que he metido otro corte y me voy a encargar de atacar a las alas. Este boss es muy fácil que cuando ataquemos en las alas nos tire al vacío, pero tranquilos que simplemente caeremos al lago y habrá que volver a trepar sobre el mismo de la misma manera y ya está. Este ala se daña con un solo golpe y entonces ahora habría que volver otra vez a la espalda de este pájaro impresionante y pinchar el otro ala. ¡Perfecto amigos! Pues bueno, ya os digo que me costó bastante más de lo que veis. Me tiró al suelo unas cuantas veces ya que hay que sincronizar bastante bien cuando cuando le golpeamos en las alas. ¡Fantástico! ¡Oh my god! Pero ahí me ha pillado el coloso y me ha fastidiado. Le iba a dar una buena puñalada y nada, se ha dado cuenta. Está claro que cuando ellos... hay veces que ellos se dan cuenta que les vas a molestar y entonces mueve las alas y el combate se complica. Ya veis que estoy perdiendo muchísima estamina y que me puedo caer al vacío. Si me caigo al vacío no pasa nada. Caería al lago y tendría que volver a repetir y simplemente sería darle un golpe a este boss. Así que no os preocupéis. ¡Me he quedado sin estamina! ¡No! ¡No! ¡Ploth! Pues nada, me he quedado aquí... me he caído al vacío. Pues muy bien, pues nada. Pues veis que hay que repetir la jugada, volver a subir encima de este gigantesco ave y pincharle en el ala que me ha quedado con un pixel de vida por no haberla golpeado con la suficiente fuerza. Sin duda un coloso que me ha gustado mucho. El diseño realmente muy ingenioso, como cada uno de los colosos va variando en sus mecánicas. Algunos son guerreros, este es un pájaro, luego veremos una especie de serpiente de agua. En especificidad de este juego es increíble, como juegan con la cámara, parece que realmente vamos encima de este coloso y realmente te ponen los pelos de punta. Lo cual está muy bien, porque hay que tener en cuenta que este juego es bastante sencillo, es bastante fácil. Es un juego de puzzles, no hace falta tener gran destreza para pasárselo. Es bastante fácil, ya os digo. ¡Pues nada, muere avión! Lo que os decía es que aunque sea bastante fácil, es muy divertido y tienes esa sensación de adrenalina que está muy muy conseguida. Aquí vemos como el pobre coloso, ya digo pobre porque aunque no he visto el final del juego, me temo que algo macabro estamos haciendo, porque estos colosos a priori parece que no son agresivos. Y nada, ahora vamos a ir a por el siguiente coloso que se encuentra bajo un templo. Os recuerdo que después de matar a cada coloso aparecemos en el templo. De alguna forma parece ser que morimos, que absorbemos la energía negra del coloso y cuando nos despertamos aparecemos más demacrados, como si nos estuviéramos volviendo huecos, como en el Dark Souls, como si nos estuviéramos volviendo perdiendo humanidad a cada momento. Pues eso es lo que parece cada vez que matamos a cada coloso y aparte cuando nos despertamos aparecen unas sombras que representan el alma de cada coloso, unas sombras con forma de humanoide. Una cosa muy curiosa, si no lo habéis visto iros a los capítulos anteriores, ya que en ellos se muestra y en este vamos a ver cómo nos adentramos en este templo donde se encuentra barba. Vaya nombre más curioso, si alguien nos dice que si alguien le llamáis barba pues será porque usa barba. Pues ese es el punto clave de este coloso, su barba, hay que colgarse de las barbas de este coloso colosal valga la redundancia. Pues fijaros que llegamos a este templo muy muy curioso, ya que vais a ver que estamos en una plataforma muy elevada y que si nos tiramos al vacío pues moriremos, porque abajo hay una piedra. Pero donde está el secreto? Pues el secreto, fijaros aquí como estoy buscando al coloso, pero el coloso está debajo mío justo, entonces por eso la espada no funciona. Pues el secreto es que justo aquí hay una especie de escalera por la cual vamos a poder bajar. Simplemente nos dejamos caer y nos vamos agarrando para no darnos un porrazo y nada, la verdad es que está logradísimo el juego, muy muy lograda la ambientación del mismo. Ya veis que no hace falta que haya unos gráficos increíbles para que un juego consiga sumergirnos en el mismo, aunque también hay que reconocer que los gráficos son buenos para la época y que la música es acojonante y la jugabilidad muy muy buena. Por algo estamos hablando de uno de los mejores juegos que han salido en los últimos años y al que estoy jugando yo estoy jugando en playstation 3, pero realmente era de la playstation 2 y esto es una remasterización que sacaron para la playstation 3 y que viene junto al juego ICO, ya que estos dos juegos parece ser que coinciden en el mismo mundo y tiene algo que ver con la historia. Si queréis que juegue ICO, decídmelo en comentarios, ya que no lo tenía previsto, ya que yo el que quería jugar es este y aquí ves como de la escalera ha salido el coloso barba cuyo nombre es muy significativo, ya que tiene una barba muy tupida y entonces al comienzo del combate va a haber que huir de Barbus la bestia máxima o barba la bestia máxima, ya que si no nos va a destruir, no nos podemos colgar de sus piernas y ya veis que no tienen pelambrera, entonces va a haber que buscar otra forma de trepar sobre el mismo. Y cuál va a ser? Pues bueno, la verdad es que este boss, así como los otros han sido muy originales, este ya su mecánica me pareció un poco repetitiva. Y os lo voy a decir porque bueno, más que nada aquí en una escena digna de Indiana Jones tenemos que ir corriendo hasta el fondo donde veis un templo, no? Pues hay que trepar por esta zona, ya que el coloso, fijaros, viene y catacroc va destruyendo la muralla y lo que tenemos que hacer es seguir trepando hacia el templo y el coloso se abrirá paso. ¿Por qué me parece una mecánica repetitiva? Porque si recordáis cuando matamos al coloso, que era un caballo gigante, pues había que estar en una zona para que el coloso se agachase, pues aquí la mecánica va a ser la misma. Vamos a tener que ir al templo del fondo, escondernos ahí, llamar la atención del coloso y colgarnos de su pelambrera, de su barba. Él se va a agachar y nos vamos a colgar de su barba. Este coloso no me ha costado mucho, es cierto que cuando lo intenté matar pues sí que me tiro una vez y aquí vais a ver un pequeño corte en el mismo, pero realmente es bastante fácil y sobre todo se te ocurre rápidamente la forma de matarle, ya que previamente pues habíamos tenido que hacer algo parecido con ese caballo. ¿Veis cómo se agacha el coloso a ver a ver quién qué insignificante ser está metido en el templo? Pues nada, pues trepamos por su barba y vamos a buscar sus puntos débiles. Uno está en la cabeza, en el cráneo donde hay que pincharle en el cerebro para hacerle mucha pupa. Bueno, veis que tiene mucho pelo este coloso, por lo cual no es muy complicado, simplemente cuando veáis que no se mueve pues recuperáis estamina y cuando veáis que se mueve mucho pues os agarráis a su pelambrera. Pues vas a recibir una puñalada en todo el cerebro, la verdad es que por muy coloso que sea, una puñalada en el cerebro pues es un poco heavy. Pero bueno, fijaros que emana una energía oscura de los mismos y cuando les matamos también absorbamos esa energía oscura. Pues perfecto, esta vez no estoy manqueando mucho y consigo destruir este punto vital. Ya tiene otro, tiene otro que es en la espalda y en el modo difícil lo he leído que tendría uno en su muñeca, que debe ser bastante complicado llegar al mismo. No voy a jugarlo en modo difícil ya que sería repetitivo para el canal, aunque muchos me habéis recomendado que lo haga. Ya veis como tiene esa especie de tatuaje luminiscente donde hay que darle un pinchacito para... fijaros como le molesto. Hombre, normal, si viene un mosquito y te pincha en la cabeza pues luego te mueves mucho. Entonces aquí realmente lo complicado de este punto es que es fácil que nos tire al vacío, ya que hay una zona de apoyo pero es muy estrecha, no hay balcones como en otros colosos, entonces la clave es bajar con bastante estamina por el punto donde tiene esa especie de tatuaje luminiscente y darle dos o tres golpes poderosos y de esta forma pues vamos a conseguir matarle sin que nos tire al suelo. Si lo hacéis mal como lo hice yo en mi partida, pues que va a pasar, nos va a tirar al vacío y vamos a tener que repetir la operación. No obstante no hay mucho problema, pues se repite la operación y ya está. Pues perfecto, la verdad es que este coloso me encanta donde está situado el templo y todo eso, pero me ha parecido su mecánica demasiado sencilla y bueno es lo que tiene el juego. Hay algunos que te atascas pero los que se te dan bien los matas en un volado, la verdad. Bueno cuando lo estás jugando es muy emocionante porque te pega estos bandazos, realmente el coloso pues parece que tiene, parece vivo, parece un ser vivo que se comporta como un ser humano. Ya os digo que está muy muy logrado este juego. Bueno aquí yo la verdad es que me estoy pegando un paseo por la hierba a ver si voy ya de una vez a por a por este coloso porque es que bueno ya ya te vale power, que es que esto más que un gameplay parece que te estás dando un paseito por la por la espalda del coloso de la cual es muy difícil que nos tire. Lo que es jorobado este coloso es que ya os digo que en la zona de abajo pues es complicado recuperar estamina, así que lo suyo es que bajéis con bastante estamina, apuñaléis, intentéis recuperar algo de vida y con un poco de suerte no os tirará al suelo. Pero a mí si me tiro una vez, veis ahí perfecto, una apuñalada con toda con todas mis fuerzas, perfecto, muy bien, muy bien, voy aprendiendo, voy aprendiendo en este juego, fantástico, ya solo le queda un golpecito y a ver si ya derrotamos a este colosal jefe que por culpa de no haberse afeitado esa barba pues no lo vamos a cargar. Si se hubiera afintado no hubiéramos podido trepar sobre el mismo y le damos el golpe de gracia y el coloso cae y cae derruido el pobre y pierde toda su energía vital la cual la absorberemos nosotros. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con este capítulo y si os ha gustado dadle like y compartirlo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego!